bueno vamos a ver cómo se programan las condiciones en javascript vamos a ver las condiciones y ten simples y lo único que hacemos en este programa es crear una variable tn1 que es texto número uno cuando hacemos un prompt y pedimos algo lo que recibimos es una cadena de texto y luego comprobamos o tomamos el número usando la orden parse int que lo que hace es tomar el número correspondiente al texto que el usuario introducido y luego vamos a live el if empieza con if sí y luego la condición la condición la hemos puesto entre paréntesis y la condición es una condición lógica en este caso es que el número sea menor o igual que 10 si el número es menor o igual que 10 se va a ejecutar esto es decir se va a escribir el documento muy bien el número es menor o igual que 10 y si no no se va a imprimir nada vale veamos cómo funciona si hacemos doble clic sobre el archivo y ten simple punto html nos pide que introduzcamos un número si introducimos un 6 me imprime en la página muy bien el número es menor o igual que 10 sin embargo se actualizó la página introduzco el 12 no me pone nada porque porque el if ten simple sólo se ejecuta si se cumple la condición aquí no he puesto nada así que si el número no es menor o igual que 10 he metido el 12 no hace nada nada vale ese es el if ten simple